Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con el diario Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana en su nota de 8 nos dice La economía se recupera, advierte el Inegi. Se acerca su crecimiento potencial, dicen los académicos. El indicador que anticipa el comportamiento económico del país tuvo una alza. El avance será lento, afirman los analistas. En la fotografía de portada de esta mañana el diario Excelsior dice Les llovió en su milpita. En esta imagen vemos precisamente el monumento a la revolución y varias plantas retiradas además de toneladas de basura. El gobierno del sitio federal retiró milpas que había en la plaza del monumento a la revolución. Ayer este diario, el diario Excelsior, dio a conocer que estas plantas del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaban a invadir la zona y por eso, junto con basura y restos del campamento, fueron retirados ayer precisamente por el gobierno capitalino. ¿Qué dice esta mañana? El Universal, el gran diario de México. En su nota de 8, ya hay reforma de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Concluye el Congreso, aprobación de las leyes energéticas. La promulgación, muy probable que ocurra la próxima semana, adelanta el presidente de México. En la imagen que ilustra este tema vemos precisamente en la terna de la parte superior a los coordinadores del PRD, del PRI del PAN, al señor Barbosa, Gamboa y Preciado, representantes de los partidos. Y en la parte inferior, en la segunda mitad de la imagen, se encuentran acompañados de María de la Luz Betancourt, Soer Robledo y al centro de la imagen, en la parte inferior, al presidente de la mesa directiva, el señor Raúl Cervantes. En otra fotografía de portada esta mañana, el diario Universal nos muestra un aspecto de la contención policíaca que ayer tuvieron que aplicar a la marcha de estudiantes que fueron rechazados luego de haber aplicado su examen. A propósito de esto, el diario Universal dice esta mañana que los riesgos de vigilar el Distrito Federal para los Policías son, según lo reportado en los últimos 18 meses, que más de 3.000 elementos capitalinos han resultado heridos en su labor por lesiones que se presentan derivados de golpes, atropellamientos y derrapes en motocicletas. Que dice esta mañana el diario Reforma, corazón de México, en su nota de 8, desmantela la Procuraduría General de la República retraficante de gasolina en el país. Ordeñaban, almacenaban, distribuían y vendían combustible en tres entidades de México. Los delincuentes extraían alrededor de 2 millones de litros al mes. Vamos a presentar lo que esta mañana nos trae el diario La Jornada en su nota de 8. Habrá un solo TAC para pagar en cualquier carretera. La medida a partir del 1 de noviembre próximo. Niega el director de Capufe irregularidades en la licitación del nuevo sistema de telepeaje. Hubo insuficiente difusión hacia los usuarios particulares. Advierte el titular de Capufe, Benito Neme Sastre. Desechan señalamientos de la testigo social Mónica Rivera sobre las propuestas técnicas acerca de esta actualización tecnológica en el telepeaje. En la fotografía de la contraportada del diario La Jornada nos muestra una imagen escalofriante. Aquí vemos las consecuencias mortales y repentinas en la sociedad del ataque de este virus llamado ébola. El ébola ha causado ya 932 muertes en África Occidental. Aquí vemos en esta imagen precisamente un hombre que yace en una calle de Conakry, allá en Guinea, en la República Africana, atacada por el mal. Vea usted cómo hay una cierta contemplación social en este entorno. Un par de personas que tal parece acostumbran ver lo que ocurre en las calles, pues presenciaron este evento. ¿Qué le causó la muerte a un ciudadano que deambulaba enfermo por las calles? Al fondo, a la izquierda de la imagen, una policía que reportó un muerto por ébola como si fuera a juzgar de su comportamiento. Como si fuera tal y como está ocurriendo prácticamente cosa de todos los días en aquellos lugares del mundo. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de jueves, jueves 7 de agosto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!